Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis canas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucijada. Hoy buscando de nuevo tropece, quedándome sin fe, sin salida en lo que siento. Y quise estallar, pa' olvidarme de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos, en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías. Con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas. Para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas. Si me toca naufragar, menos mal que me besabas. Para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. ¡Gracias! 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 Gracias.